¿Cuál es la alimentación ideal para la mujer en la menopausia? Estos son tips muy importantes porque ocurren muchos cambios en el metabolismo de la mujer. Tienes que olvidarte del arroz blanco y de las pastas, todo lo que es harina procesada, ya que esto contribuye a que tu metabolismo se siga poniendo lento. Entonces es muy importante suspender de por vida. Esto no quiere decir que un domingo tengas un antojito, te quieras comer un risotto, una paellita o hasta un pedacito de pizza y lo puedas hacer. Es importante la proteína. Estamos hablando de proteína animal. Solo debes comer proteína una vez al día. Una vez al día porque sufrimos de consumir un exceso proteico y resulta que nuestro cuerpo no necesita tanta proteína. Solo cuando estamos creciendo de la infancia a la adolescencia a la adultez. ¿Y qué es importante de esto de las proteínas? Recuerde que la proteína está en los huevos, el queso, la leche, el chocolate, las carnes. Entonces la gente quiere comerse tres huevos en la mañana, un pedazo de bistec o un pollo al mediodía. Y en la noche quiere cenar carne de nuevo y sobre todo de animales grandes. Entonces es importante que la calidad de esta proteína sea de animal de tamaño pequeño y de preferencia de caza. O sea, que no sea cultivo en granja. ¿Y qué es bueno de esta proteína? Que predominen los pescados, los pescados azules y las carnes madras como la de las aves. Y sobre todo en los países donde está la oportunidad de poder cazar y tener animales salvajes es un éxito. Algo muy importante que también debes considerar en la menopausia y no solo en la menopausia, en todo, es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es estar sin comer por un periodo mínimo de 12, lo ideal 16, 18, 20 horas. Para que tu organismo consuma todos los desechos que tiene y entonces va a producir un proceso muy importante que es la autofagia. O sea, todo eso que está depositado en el hígado te lo consume y tu organismo se va a desintoxicar. Esto es el ayuno intermitente. O te vuelas el desayuno o te vuelas la cena y te vas a acordar de mí porque tu organismo va a acelerar el metabolismo. Es importante incrementes el consumo de vegetales y frutas, sobre todo orgánicos, con control de pesticidas. Y las frutas de temporada siempre son mejor que las que no son de temporada, que son conservadas y transportadas y tienen conservantes. Y la cáscara contiene sustancias químicas para evitar que los gusanos, las plagas, le caigan y dañen la fruta. Y entonces, cuatro veces a la semana es lo ideal que consumas, como dije anteriormente, el pescado y la carne blanca. Y lo bueno de los pescados azules, como el salmón, el bacalao, es que tienen omega 3. Con estos pequeños tips vas a tener una menopausia más confortable. Más información aquí en nuestro canal de YouTube Longevidad TV y en nuestra página web www.chipjuventud.com ¡Suscríbete al canal!